¡Terror en el estudio! Y en tu casa también. Debatidos y Universal Studios tienen un escalofriante promoción de Halloween. Participa y gana un viaje a Universal Studios en Orlando. Con entradas VIP para Horror Nights y acceso regular. Además de alojamiento, por una noche todo para cuatro personas. ¡Inscríbete! Envía la palabra Terror al 313131, además de tu nombre y apellido. ¡Terror en el estudio! Recuerden enviarnos su mensaje de texto con la palabra Terror al 313131. El próximo sorteo se cumplirá el viernes entre los inscritos en esta semana. Los que también estarán inscritos para el sorteo final de los premios del paquete VIP y tal. Así que no puede esperar. Envíe su mensaje en este instante para que pueda participar. Y bueno, estar presente en la fiesta de Halloween más esperada por toda la nación. El pasado viernes se llevó a cabo el Fashion for Hair 2013. Luces, lo último de la moda y mujeres bellas se hicieron presente esa noche. Sin duda, una excelente experiencia. Gaby no se perdió detalle alguno de la actividad y nos comparte parte de lo que dice el video. ¡Suscríbete al canal! Hoy, la noche más esperada por todo el suroeste de la Florida, se lleva a cabo el Fashion for Her, donde todos se reúnen para ver la buena moda, mujeres hermosas, mujeres de negocio y lo más importante, apoyar una noble causa. ¿Cómo te sientes estar en esta noche donde mujeres de negocio se reúnen para apoyar una noble causa que beneficia a muchas que ahorita en este momento lo necesitan? Muy especial porque he trabajado en la revista que es la patrocinadora principal de este evento. Muy feliz de saber que tengo una oportunidad más de vivir, gracias a la Sociedad del Cáncer, que me ayudó muchísimo cuando yo tuve cáncer en mi seno. Feliz de estar aquí, feliz de compartir y ver tantas caras hermosas, mujeres que realmente han batallado y que han logrado salir adelante del cáncer. Y yo pienso que esto es celebrar la vida, celebrar que somos mujeres y que podemos seguir adelante y que no hay nada que nos detenga, no hay una batalla que podamos nosotros vencer, así que estamos aquí para apoyar y para compartir y disfrutar de esto que está maravilloso. Así es, como te digo, me siento muy feliz de poder ser parte de este evento, ya que como decís, he vivido muy de cerca. A mis nueve años me detectaron un tumor en el seno, luego un cáncer de mama, pero gracias a Dios que con tratamientos, con operaciones y que estuve durante prácticamente 20 años, lo he superado y hoy en día me encuentro muy bien y luchando y apoyando a toda esta gente que se encuentra en esta situación. Yo estoy con muchísimo trabajo, pero no me importa, siempre que Rosita me da la oportunidad de ayudar o siempre la oportunidad de ayudarla la trato de aprovechar, porque es importante, creo que al final del día no hay nada que te llene más que la labor social. Salí de Miami, me estaba grabando hoy la novela para Univisión, Cosita Linda, entonces le dije, por favor, por favor, adelante en mis escenas, yo tenía como ocho escenas y iba a salir a grabar del estudio a las nueve, diez de la noche, le dije, por favor, tengo que irme a Napoli, por favor. Mira, pero ya va, puedes grabar una escena conmigo aquí en este momento, por eso no hay problema. Pero tiene que ser de romance. Ay, Dios mío. ¿No te pones nerviosa? No, 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 solo que es tu forma parte de la actuación. Ya se puso roja, yo creo que no. Estas cosas no se vivían en el Fashion for Her el año pasado. Cuéntame, Dani, la primera vez que vas a lucir. Dale un besito. Mira que ya me puso la preta. Ya la puso la preta. Sí, se fue nerviosa. Mira, Carlos. Pero te fijas, estas son las cosas que se viven tras bastidores del Fashion for Her. Gaby Romero, de Latinos. La escena romántica por una buena causa. Muy bien, ahí está. Claro, siempre hay una buena excusa. ¿Qué fue esa actitud? Me agarraste de prevenida. Yo estaba inspirada en mi entrevista con Danilo y tú bien. Por supuesto que estabas inspirada, viste, pero más que te decía Danilo, hagamos una escena romántica. No, pero tú cerraste con broche de oro diciendo aquí hay algo y haciendo el logo del corazón y todo. Se veía que había algo a distancia. Yo los vi dialogar y se veía una química y una complicidad, pero gracias a todas las que acudieron a la actividad, fue maravilloso especialmente compartir con nuestros telefonáticos que acudieron a nuestro llamado. Sin duda, una noche espectacular, mujeres hermosas y por cierto, Carlos, tu mami hermosa, tuve la oportunidad que la voy a llevar al elevador. La voy a llevar al elevador, no se puede perder eso. Nos vemos de vuelta a las 11 con la segunda emisión de The Latinos. De nuestra parte, nos vemos hasta entonces. ¡Gracias!